Los martes el lugar para cantar karaoke es bar pirata casino fiesta a la abuela 8 de la noche 5 clasifican a la semifinal premios 10.000 colores en consumo y 10.000 colores en fichas aplicables siguiente martes semifinal 19 de mayo premio pantalla 32 pulgadas final 20 de septiembre premios 300 200 y 100 dólares martes de karaoke bar pirata casino fiesta a la abuela